El JTX-101 con destino a Busan efectuará su salida en breve momento. Disculpe, creo que ha subido al tren una persona muy rara. Una pasajera necesita asistencia médica en el coche 11. ¿Qué pasa? ¡De prisa, torna, por favor! ¡Torra! ¡Vamos! ¡Andala! ¡A ver! Cielo, no te muevas de aquí. ¿Por qué no hay nadie? ¡Ayúdenme! ¡Vamos atrás! ¡De prisa, vamos! ¡Tendremos que irnos ya! ¡Mis amigos aún siguen ahí fuera! ¡Papá! En Busan todavía se puede entrar. ¡Hemos de ir allí sin perder un segundo! ¿En qué coche estáis? ¡En el camino triste! ¡No te prisa! Esperaremos a salir del turno. ¡Vamos allá! ¿No se da cuenta de a qué nos enfrentamos? ¡No! ¡No! ¿Por qué lo habéis hecho? Podríamos habernos salvado. El tren no puede continuar su viaje. ¡Vamos allá! ¡No! ¡Vamos allá! CC por Antarctica Films Argentina